Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. El próximo 12 de julio comienza el receso del periodo escolar de este 2021, más conocido como vacaciones de invierno. A partir del 12 de julio, en este tiempo, ahora se están realizando cierres de etapas en la parte de evaluación educativa de la primera semana, primera etapa, estamos ya culminando esto y se iniciaría el 12, 12 continuaría hasta el 30. La primera semana y segunda semana, prácticamente los chicos van a realizar tareas, seguramente muy poquitas, pero van a estar liberados prácticamente. Pero sí los docentes la segunda semana de las vacaciones van a tener capacitaciones para los usos de tecnología, para que podamos ir avanzando un poco también en ese tren de cosas, atendiendo de que hay varias dificultades que se han detectado en el sentido de que de repente el uso de las tecnologías, que no se llega, que llega, que no llega. Entonces, todo eso vamos a ir verificando, corrigiendo un poco, evaluando y acompañando y apoyando la tarea educativa desde las supervisiones y, por supuesto, en las direcciones. ¿Del 12 al 30? Del 12 al 30. Es justamente por el tema del frío que se viene a partir de ahora y, por otro lado, para que podamos reducir también el impacto de esta enfermedad COVID en nuestras instituciones educativas que ya han lutado a muchas familias docentes. La tercera semana, sí, los docentes van a estar con capacitación y yo creo que van a estar probando algunos instrumentos, algunos materiales con ellos. Por eso, tal vez estarían teniendo algunos pequeños reportes, tal vez en los grupos que están conformados ya con las instituciones educativas, con los padres, con los mismos estudiantes, para probar algunos materiales que van a estar también teniendo a mano posteriormente los docentes. Y, por supuesto, nuestro plan de contingencia departamental. Seguimos en la plena ejecución para poder salvaguardar la vida y esperar que podamos conseguir justamente que nuestros colegas docentes sean inmunizados en su gran mayoría, en especial los que tienen alta conmovabilidad. Y, por supuesto, los que ya alcanzan la edad para que puedan ser vacunados y con eso podamos conseguir volver a clases presenciales muy prontamente. Esto comenzará del 12 al 30 de julio y donde los docentes en la tercera semana comenzarán a ir a las escuelas, teniendo en cuenta que se debe mejorar e implementar el sistema de enseñanza vía online. También no se descarta que en este segundo semestre se vuelva con las clases presenciables.